hola qué tal cómo estás me da mucho gusto saludarte a través de este pequeño vídeo solamente es para desearte un feliz año 2012 si un excelente año para ti de todo corazón te deseo que este año esté lleno de mucha felicidad de paz de tranquilidad de mucho amor y que bueno la paz es de lo mejor y te quiero dar un consejo que no te olvides del de allá arriba hay cosas que son importantes estar bien con Dios es principal no te quiero dar un sermón pero así es que Diosito te siga bendiciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy pásala bien te deseo de todo corazón lo mejor para ti y para tu familia mucho éxito en este año 2012 de todo corazón su amigo irán adiós bye